Y con sentimiento Pero si a mí sucedió al mirarte Algo tiene en tus ojos Son extremos No me creerás Si es que yo estoy loco Si digo que al mirar al cielo En una estrella estás tú Y te confieso que me causas heridas Prefíjate que no estés a mi lado Y más porque de ti estoy enamorado Me siento destrozado Y aunque estoy muerto a olvidar Ayúdame a vivir un poco amor Porque en mi mundo todo es soledad Y escucha mi mensaje por favor Y haz que mis sueños se hagan realidad Algo dentro de mí se muere Siento muy cerca mi final Puedes sentarme si tú quieres Un beso tuyo pasará Y a mi gusto por favor Me gustaría tenerte abrazándome Y a mi gusto por favor Me gustaría sentirte besándome Y adorándote Y adorándote Muchísimas gracias a Pablo A Oscar Con la confianza de siempre Muchísimas gracias Gracias Al nuevo intendente de Asunción David Muchas gracias Un saludo muy especial A la familia locos de Casa Paz Yo siento que te he querido Y te quiero más Es algo que necesito para vivir Mi vida no sería vida si tú no estás Todo lo veo más bonito solo por ti Pero no comprendo Porque tú dudas de mí Tú todavía no alcanzas a entender ¿Por qué piensas así? Tú debes pensar cuando estamos juntos Lo que sentimos Lo que vivimos, mi amor Es algo tan bonito Eso es tan bello Que es muy difícil Que lo olvidemos Porque hoy sé Yo no sé ¿Qué pasará? Ay amor Si tú no estás Yo no sé ¿Qué pasará? Ay amor Si tú no estás Yo soy un hombre feliz Y eso te lo debo a ti ¿Qué más yo puedo pedir? Yo no sé ¿Qué pasará? Ay amor Si tú no estás Yo no sé ¿Qué pasará? Ay amor Si tú no estás Yo no sé Si tú no estás Yo no sé ¿Qué pasará? Ay amor Si tú no estás Ay amor Ay amor Ay amor ¡No te has Ay amor ¡Gracias!